Bien, estamos de vuelta con Luis Alazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar sobre el recientemente publicado Plan de Diversificación Productiva que ha presentado el Poder Ejecutivo. Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Encantado de estar contigo. Luis, ¿cuáles son las impresiones generales que ustedes tienen sobre este plan? Bueno, nosotros creemos que es un muy buen primer paso. Y creo que es importante reconocerlo como lo que es. Es un primer paso y marca una dirección de trabajo, pero no trae las soluciones bajo el brazo, sino lo que hace es un muy buen diagnóstico y plantea la forma de trabajar la solución de estos problemas que se han diagnosticado. Así que nosotros lo vemos como un muy buen primer paso. Temas importantes que resaltaríamos, se reconoce el rol del sector privado, se reconoce que hay que trabajar conjuntamente con el sector privado y además se reconocen muchos de los problemas que está teniendo el sector privado para poder mantener el desarrollo. Entonces, como digo, como un primer paso, eso es muy importante. Ahora, la segunda etapa viene a empezar a traer este plan a detalle. Acciones concretas. Acciones concretas. Porque habla de líneas muy generales. Y ahí el gran problema, o el gran problema, o el gran reto, yo diría, más bien que tenemos es cómo va a apoyar este plan el Poder Legislativo. Porque muchos de los planteos van a ir por cambios en legislación o por necesidad de cambios en legislación. Y si el Poder Legislativo no apoya el plan, va a ser muy complicado llevarlo a cabo. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino acá el ministro Gessi a hablar sobre este plan, que hablaba sobre una serie de modificaciones que se tienen que hacer a la regulación laboral. Pero las principales barreras no están a nivel reglamentario, están a nivel legislativo. Entonces, realmente no está en poder del Ejecutivo cambiarla, sino en el Poder Legislativo. Yo creo que vamos a tener que hacer una reflexión a nivel nacional. Y no solamente a nivel de Poder Ejecutivo, como digo. Los problemas del país son reales. El diagnóstico, como digo, es correcto. ¿Dónde están los problemas? Son los correctos. Y ahora lo que necesitamos es que el Poder Legislativo tome conciencia y compre este plan y lo tome como suyo. Hablas de, por ejemplo, dos temas en el tema laboral. El tema de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Claro. Y Zunafil. Los dos son problemas muy serios. ¿Por qué son tan serios? Porque, te pongo un ejemplo, en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el sobrecosto que se está generando a las empresas sin traer realmente un beneficio al trabajador es enorme. ¿Por qué? Para darte una idea, una empresa de 10 trabajadores tiene que gastar alrededor de 35 mil soles anuales adicionales, simplemente para tener el médico ocupacional, cumplir con los exámenes antes, durante y después del trabajo y cumplir con todos los requisitos que se han puesto. Y, en realidad, lo que se está buscando es cuidar al trabajador en su puesto de trabajo. Claro. Pero, cuando revisamos cuál es la realidad, esto, primero, es sumamente caro y muy difícil de cumplir. O hasta, se podría decir, imposible de cumplir. Y, segundo, esto solamente aplica al 19 y pico por ciento que está en planilla del sector privado. Claro. Porque tienes un 71,7 de personas, digamos, que están trabajando fuera de este mundo porque le hemos creado tanta regulación. Y el otro gran problema que tiene es el tema penal. Se ha vuelto criminal dar empleo. O sea, si yo doy empleo y, por alguna razón, fallo, me equivoco, en alguno de todos estos requisitos que se ha puesto en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, puedo ir preso. Claro. Y no lo hago voluntariamente, no lo hago de mala fe, simplemente estoy queriendo dar un puesto, un empleo formal, un empleo trabajado. También no se ha seguido lo que manda la OIT, que es que esto se trabaje en consenso. Estado, como el tripartito, Estado, trabajadores y sector privado. De acuerdo. Entonces, sale como una ley política que suena muy bonito, pero que ha creado un problema tremendo. Y es correcto que el plan de diversificación productiva identifica este tipo de problemas. Eso es algo que hace muy bien y, en general, tiene como uno de sus ejes la eliminación de las barreras regulatorias y los sobrecostos regulatorios. Y que es para nosotros donde van a estar los quick wins. Claro. Porque hay un tema que son de mediano y largo plazo y otro que son de muy corto plazo. De acuerdo. Y al peruano y al sector privado peruano se le ha cargado plomos en los pies, como lo he dicho en alguna otra entrevista. Y entonces se le pide que compita con países del mundo, pero con plomos en los pies. Claro. Siendo apto físicamente, teniendo todas las capacidades, queriendo hacerlo con toda la voluntad y toda la energía, pero con plomos en los pies. De acuerdo. Ahora, hay otra parte del plan que tiene que ver con el apoyo que debería darle el Estado al sector privado, ya no removiendo obstáculos. El plan dice que el Estado debe identificar cadenas de valor y demandas potenciales de mercado, diagnosticar brechas de productividad, desarrollar agendas de innovación sectorial, financiar pequeños emprendimientos innovadores, entre otra serie de iniciativas similares. Es decir, ya no solamente es el Estado que facilita hacer negocios, sino el Estado que te dice oye, acá hay oportunidades comerciales, oye, yo financio a esta pequeña empresa. O sea, ¿ustedes creen que esa debe ser una función del Estado? Sí. ¿Por qué? Nosotros creemos que es justamente uno de los roles del Estado. El Estado lo que debe hacer es facilitar la generación de negocios y debe apoyar la generación de nuevos negocios. Obviamente, bien controlado, bien acotado, pero por ejemplo, estudios de mercado o analizar qué oportunidades hay en el mercado. generar sistemas logísticos, digamos, que permitan que los productos de los pequeños fabricantes puedan llegar al extranjero. Se habla de tener algunos proyectos que se han discutido, por ejemplo, con Minsetour, de tener almacenes logísticos en algunos países donde el productor puede mandar su producto y desde ahí, vía internet, hacer ventas de delivery. Es un rol facilitador, no es un rol, digamos, es un rol de promoción y facilitación, no un rol de subvención o de... Pero cuando se habla del Estado haciendo estudios de mercados y buscando oportunidades comerciales, yo lo que me pregunto es, si los burócratas fueran tan buenos haciendo negocios, estarían haciendo millonarios, haciendo negocios en el mercado, no estarían trabajando en un ministerio, ¿cómo así la burocracia, que no es la que está en contacto con los clientes, con el mercado, con los proveedores, va a saber mejor con los empresarios cuáles son las oportunidades comerciales? Ya, pero ahí hay otro tema que creo que es importante. No comparto contigo, digamos, en el tema de los burócratas, porque yo sí creo que hay gente muy capaz en el Estado. Sin quitar que sean capaces, no digo que sean incapaces, sino que ese no es su... No, pero tiene una vocación de... No es su rol, ¿no? Digamos, te lo pongo de la siguiente manera. Se está creando el Consejo Nacional de Diversificación Productiva, y ahí participa conjuntamente el sector privado con el Estado. Para nosotros esa es la forma, esa es la manera correcta de atacar el tema. Y conjuntamente, porque el Estado tiene fuerza, tiene cómo llegar, tienes todas las embajadas en el mundo, tienes ahora los consejeros comerciales, o sea, tiene un equipo de gente que puede apoyar al sector privado a llegar. No debe meterse al negocio, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero sí debe facilitar que el negocio se dé. Y ese es un rol que están cumpliendo muchos Estados. Yo siempre me voy a acordar, cuando hubo el problema de la uva en Chile, ¿quién fue el que salió a defender la uva? El mismo presidente. Pinochet se fue a Estados Unidos a comer uvas en público, por televisión. Ese es un rol que sí debe cumplir el Estado. Hay esta parte del plan donde se habla del apoyo a startups, a pequeñas empresas innovadoras, en fin. Eso a mí también me despierta una serie de dudas, algo de escepticismo, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo el ministerio va a saber si apoyar un proyecto de la mejora genética de la chirimoya o uno que busca hacer aplicaciones para el iPhone, por ejemplo? ¿Cómo así el sector público va a hacer estas elecciones y escoger los ganadores? Ahora, te voy a poner así, tanto de ganadores, yo creo que más bien es quienes presenten proyectos y hay que evaluar esos proyectos y ver si tienen posibilidades. Claro, pero ¿bajo qué criterios por eso te digo? O sea, ¿cómo yo tengo el de la mejora genética de la chirimoya y el del desarrollo de una aplicación para taxis? Pero quizá puedo hacer los dos. Bueno, pero tienes un financiamiento limitado, ¿no? Ahí se habla de 200. Y habrá que apostar y habrá que, bueno, ¿cuál es la otra alternativa? No hacer nada. La otra alternativa es que dejar que los consumidores elijan con sus decisiones de consumo que funcione y que no funcione. Pero te voy a poner, tienes, solamente hablando de empresas industriales, el 96% de las empresas son de menos de 10 trabajadores. ¿Tú crees que van a poder hacer un estudio de mercado? ¿Tú crees que sin algún apoyo, no sabemos si es del Estado o no, existen ONGs que también apoyan, existen, hay otros mecanismos, pero nosotros creemos que sí es un rol que el Estado puede asumir, siempre y cuando sea bien controlado, bien manejado, que es donde siempre nos entra el signo de pregunta. Claro, porque el diablo está en los detalles. Pero tenemos que empezar a creer también en que podemos tener un Estado eficiente, moderno y que impulse el crecimiento del país. Ahora, volviendo a ese tema, si ese rol no lo hace el Estado, ¿quién lo hace? Y tenemos alrededor del 96% de empresas en menos de 10 trabajadores. Queremos que crezcan. Queremos que esas empresas pasen a tener 20, 30, 40 trabajadores. ¿Quién los ayuda a dar esos primeros pasos? Nosotros creemos que ahí sí es válido contemplar un apoyo del Estado para eso. ¿Ustedes ven algún error en este plan? Yo, más que error, porque estamos hablando de grandes rasgos, nosotros creemos que hay algunos temas que se deberían profundizar. Hay un tema de infraestructura, hay un tema de abastecimiento de energía, porque si vamos a empezar a crecer mucho, se tiene que mirar y analizar el tema de energía. Y hay otro tema en todo lo que es comercio ilícito, llámese contrabando, subvaluación, que creemos que son temas que sí deberían abordarse como un tema importante dentro del plan. Se mencionan en algunos casos, pero son temas que sí deberían estar puestos como puntos importantes. De acuerdo, perfecto Luis. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir al programa. Encantado. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.